Bienvenidos al Summit Construyendo un Mejor Internet en el marco de Safer Internet Day. Darle la bienvenida a Alejandro Zamora de Proyectos Educativos en Fundación Telefónica y va a ser esta dupla contigo, Soch, líder de transformación educativa en Digital Family, hablando de este tema tan importante que es construyendo un mejor internet desde espacios educativos. Muchísimas gracias, Romy. Pues sí, Alejandro Zamora, jefe de Proyectos Educativos en Fundación Telefónica Movistar México, bienvenido. Fuiste maestro de secundaria, has trabajado en muchísimas organizaciones y sabemos que ustedes llegan a millones de docentes y por eso es que quisimos invitarte a este segmento que tiene que ver con cómo podemos construir estos espacios educativos seguros en internet. Y bueno, pues creímos que con tu experiencia y con todo este alcance que tienes de docentes tienes muchísimas cosas que nos puedes compartir. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Xochitl. Gracias, Romina. Gracias a Digital Family. Y bueno, pues no solo de mi experiencia, sino gracias al gran equipo que tenemos y que aporta mucho a todo lo que hacemos con los docentes y lo que hemos aprendido y trabajado. Yo creo que juntos construimos y escuchando los espacios anteriores, pues creo que es mucho más seguir sumando desde casa, desde la escuela a construir este internet que nosotros queremos y que se promueve en este día de manera especial. Fabuloso. Pues bien, te voy a hacer la primera pregunta para dar inicio ya a esta charla y nos gustaría escuchar de tu parte porque es importante promover la construcción de estos espacios seguros en internet desde los centros educativos, entendiendo que si bien hoy estamos en clases en línea en toda la República, igual vamos a regresar, vamos a pasar a las aulas, lo sabemos y lo añoramos, pero también ahí tenemos que seguir construyendo esos espacios, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Me parece que es importante tratar de reflexionarlo desde el día a día, ¿no? Esta pregunta de por qué es importante, más especialmente desde hace ya prácticamente 11 meses, pues es que vivimos realmente sumergidos en lo digital, ¿no? A mí me encantan estas tiras de Ramoncito que están en Animal Político porque reflejan mucho de la vida digital también de los niños, ¿no? Y esta forma de que ahora tomo clase con la computadora, hago la tarea con la computadora, como con la computadora y me relajo viendo una tele con la computadora, es muy real. Es decir... A todos nos suena conocido. Exactamente. Es decir, estamos en un momento que si bien se consideraba ya un momento clave para la digitalización esta década, pues la pandemia lo vino a acelerar, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, pues son los datos que a pesar de que son de 2017, me parecen muy relevantes en este documento de UNICEF, Niños en un Mundo Digital, de cómo ha transformado esta situación en niños, en niñas, en jóvenes, respecto a lo digital, ¿no? Es un grupo mucho más conectado. Vemos ya cómo los jóvenes entre 15 y 24 años son los que están más conectados a nivel global en comparación de si consideramos la población total del 48%. Vemos otro dato que a mí me parece fundamental, que ya un niño menor de 15 años tiene la misma probabilidad en cuanto al uso de Internet que los adultos de más de 25. Y desde luego, bueno, pues toda la cultura y la cantidad de dispositivos que hay, tú sabes, diversidad de estudios que hablan de que ya no tenemos uno, ¿no? Que como quizás hace 15, 20 años podríamos decir, teníamos un dispositivo, una computadora de escritorio en la casa que se conectaba a Internet. Hoy podemos tener en promedio entre 3, 4, hasta 5 dispositivos por persona en un hogar de clase media, ¿no? Entonces, sí es un contexto en el cual estamos muy metidos y que además ahora, pues, se fusionó de una forma inesperada con los procesos educativos y que en algunos casos como maestros, pues, nos tomó por sorpresa porque no lo esperábamos, quizás los que ya estaban más metidos no fue tanto así, pero los que no estaban tan involucrados les tomó por sorpresa en muchos aspectos y desde luego algunos de ellos relacionados con la seguridad. Así es, pues, como bien lo dices, Alejandro, ya en estos nuevos contextos estamos ya acompañados por estos dispositivos digitales, ¿no? Y cada vez más esta cultura digital nos va enriqueciendo, pero también nos va exponiendo a más situaciones. Y como docentes, pues, definitivamente creo que la mayoría nos tomó por sorpresa este cambio abrupto en esta década y creo que sí es muy relevante que podamos ubicarnos en esta situación y está padrísimo que empieces con esta tira cúrbica, ¿no? Porque nos preguntás como, pues, sí, ahí estoy yo, ahí estamos todos, todo el día estamos frente a estos dispositivos. ¿Tú cómo crees que puede ser viable que orientemos a los jóvenes para que se mantengan seguros cuando navegan en internet? Como docentes, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la actitud que debemos de considerar para podernos acompañar en esto? Pues, es una pregunta muy interesante y yo creo que retomando también lo que decían en el espacio anterior, me parece que es fundamental recordar que el punto central de cualquier proceso, relación humana o en este caso de la educación, está en las personas, no en las herramientas, ¿no? Incluso nosotros desde Fundación Telefónica sí lo vemos, ¿no? Como una parte del lado social de lo que es la era digital, incluso también telefónica a nivel global con un pacto digital enfocado en trabajar directamente con las personas. Desde este sentido, me gustaría mostrarles en la siguiente diapositiva una cita para hablar de las actitudes, porque a mí me encantó cuando lo vi. Esto fue en el Dixit Summit en España en 2019, que también está disponible en todos los eventos de los encuentros de Fundación Telefónica que se organizan en el espacio en España. Me encantó porque las palabras de Pablo me resonaron mucho todo el tiempo de esta analogía que está haciendo. ¿Por qué todos buscamos este like? Porque dice su refrendo personal, nos sube la autoestima, buscamos el cariño y está detrás el reconocimiento que es inherente a las personas, ¿no? Y entonces él concluye, bueno, si nosotros queremos construir un mejor espacio y un espacio más seguro, tendríamos que ser nosotros el principal like, ¿no? Él se refería principalmente a los padres, pero me parece que es un punto que se traslada sin duda al espacio educativo desde los maestros como educadores fundamentales dentro de los entornos de trabajo con los niños, que entendamos esto, ¿no? La relación humana es la base de lo que nos va a permitir construir acuerdos y todos estos puntos que comentaban anteriormente, ¿no? Si no hay una relación, no se va a poder dar este espacio. Y de ahí que en la siguiente diapositiva, desde mi perspectiva, traté de sintetizarlo lo mayor posible para tratar de enfocarnos en los puntos esenciales. Me parece que el primero es la presencia, es decir, un maestro que no está es un maestro que no puede educar, pero sobre todo no puede aprender. Entonces, en los contextos en los que estamos, es evidente la gran necesidad de una constante actualización por parte de los maestros en donde tenemos que estar. Ya no podemos decir, no quiero, no es mi edad, ya me voy a jubilar, no es algo que sea lo mío, sino que nos tenemos que involucrar. Es algo que está y es una presencia fundamental. Y en cualquier contexto, esta imagen la seleccioné porque habla de cualquier contexto, hablando hasta de centros educativos comunitarios de CONAF. Este es un centro comunitario en Aguascalientes, donde tenemos proyectos por ahí, y que incluso en esos contextos que pudieran tener mayores vulnerabilidades es fundamental. Por otro lado, la comunicación desde una perspectiva ordenada y adecuada. A mí de repente me parece que los docentes tenemos que aprender muchas cosas en cuanto a cómo organizar la comunicación, desde cuestiones tan sencillas como cómo gestionar un chat de WhatsApp en donde solo los administradores puedan publicar o escribir mensajes. O sea, son cuestiones muy sencillas, pero que dan un sentido de orden a la comunicación que estamos trabajando, tanto con padres de familia como con estudiantes. Porque hay que recordar que en esta época mucho de la comunicación y de la formación de estos aspectos digitales se da a través de los padres de familia, que son quienes apoyan en estas actividades a los estudiantes. Por otro lado, la confianza. Bien, dicen por ahí que nadie aprende de alguien a quien no quiere, a quien no estima, o a quien no reconoce, no solo como una autoridad en términos de poder, sino como una autoridad en términos de ejemplo, que se une mucho con el último punto. El ejemplo de cómo vivimos en nuestra vida digital como docentes impacta de una manera muy relevante a todos nuestros estudiantes y a cómo ellos consideran diferentes modelos de aplicación y de vivencias. Si ven ejemplos en los que solo se hace uso del internet para memes, para publicar noticias falsas, para compartir cosas que no son relevantes o que no son verificadas, pues evidentemente, por mucho que les digamos cuídense, pues el ejemplo no está hablando desde esa perspectiva. Y lo vemos en todos los sentidos, ¿no? Hace unos meses, pues volvió a resurgir este tema del supuesto modelo japonés que cambió y que transformó. Hace unos años vimos el del modelo finlandés. Y prácticamente nadie se metió a revisar realmente qué estaba transformando en esos programas, hablando desde el ámbito educativo. Entonces, bueno, para mí estos cuatro aspectos serían fundamentales como actitudes esenciales para trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, pero también con los padres de familia. Me parece muy interesante lo que planteas porque justo hablar de presencia, o sea, que el docente esté presente con sus alumnos y en un sentido como incluso muy humanista, ¿no? En el sentido de estar con el otro, ¿no? En pensar que esa presencia le va a transmitir también esta seguridad de que están, a pesar de que hoy en día estemos en esta relación a través de las pantallas, pues estamos juntos y nos estamos aprendiendo también a través de lo que estamos haciendo cada uno, ¿no? Y me parece que la confianza, la comunicación y el ejemplo que como docentes podemos dar es algo que a veces pareciera como que hubiera como barreras, ¿no? Yo soy docente en la escuela, pero en mi vida digital, pues soy yo, ¿no? Y mi foto de WhatsApp y mi foto en mis redes sociales y mi vida, pues eso es lo mío. Y hoy por hoy, como bien decías, ¿cómo mantener un orden de comunicación? Hasta en grupos de WhatsApp, ¿no? Porque sabemos que esta educación a distancia, lo que más se promovieron, fueron ese tipo de comunicaciones sincrónicas inmediatas, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que le regresamos esta, como es este balón al docente, decirle, las actitudes tú las tienes que poner, ¿no? Tú tienes que generarlas para que entonces se pueda dar todo lo demás. Esto en verdad me emociona muchísimo, Alejandro. Pero, ¿tú cómo crees que se puede contribuir entonces en estos espacios seguros? Desde ya tenemos estas actitudes, tenemos, estamos como muy conscientes de la noción de la realidad en la que nos estamos desarrollando. ¿Tú cómo crees que se puede contribuir? Bueno, yo antes de entrar de lleno a la respuesta, me encanta retomar lo que dijiste. Somos uno, ¿no? Y veo que por ahí está un querido amigo con quien he estado platicando al respecto, que se llama Enrique Mesa, está por ahí conectado. Precisamente de la necesidad de integralidad en lo digital, en lo presencial, y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Como padres, como hijos, como pareja, como diferentes actores que tenemos, como compañeros de trabajo, donde estas actitudes, estas vivencias, tienen que permearnos de manera integral. Es decir, no se vale decir que no lo tenemos. Y respecto a esto, me parece que yo creo que hay un, no sé si decirlo como tal, como mito, que se ha generalizado mucho respecto a las nuevas generaciones, que incluso nos dicen, ¿no? Ya traen el chip integrado, y que el famoso Frensky nos dice que habla de los nativos digitales, para mí es... Lo dejamos atrás, por favor. Algo que tendremos que dejar muy atrás, porque precisamente es algo que tenemos que superar como docentes. Yo lo viví en mi experiencia como docente, que realmente las habilidades digitales se confunden en muchas ocasiones con el acceso a portales o la consulta de información. Y me parece que desde ahí es la principal contribución que tenemos que hacer, transformar una visión de consumo hacia una visión en la que se produzca. Cuando yo siento algo como mío, me preocupo por eso, ¿no? Cuando toda la información, cuando todos los comentarios negativos, cuando todas las cosas que están se ven hacia otros, yo no me lo apropio. Entonces, me parece fundamental que como una parte de construcción más segura del Internet, tengamos que visualizarnos como también parte de... Si no nos vemos como parte de algo, difícilmente lo tomamos en serio y vemos también las implicaciones que para nosotros pueden tener esos diferentes espacios, tanto positivos como negativos. Y desde esta perspectiva, desde el proyecto global que tenemos en Fundación Telefónica, en colaboración con la Caixa Foundation a nivel global, que está presente en 38 países, me gustaría compartirles lo que viene en la siguiente diapositiva, que es parte de un documento que ahí están todas las referencias, por cierto, no les he dicho, pero bueno, está en todos... Acorté el link, por si nada más quieren copiar lo que está al lado de la diagonal, todos son gg.gg y lo que está al lado de la diagonal es lo que cambiarían, que es un esfuerzo de generar un marco para aprender y educar en la era digital. Son unos marcos de referencia que parten desde qué es aprender para los estudiantes en la era digital, pero en este caso, para responder a lo que tú me planteas, está desde la perspectiva del docente, ¿no? Porque una de las cosas ahí era cuál es el papel del docente, cuál es el papel de las habilidades digitales en los nuevos marcos. Si me ayudan, con un clic por ahí para que se quite el aprender y educar de la era digital, se quita solito, ahí está, perfecto. Ahí está un análisis que se hizo, aquí solo aparecen los cuatro más importantes, pero se realizaron alrededor de 20 marcos, para identificar cuáles son lo que desde diferentes instituciones, diferentes organismos internacionales, se plantean respecto a la forma de educar en el contexto que estamos viviendo, que es la era digital. Entonces, como podrán ver, pues están, desde luego, aspectos esenciales o marcos fundamentales, que seguramente todos los docentes que nos ven y nos escuchan conocen, el marco de UNESCO para docentes, los estándares para docentes del Issste, el marco de la Unión Europea en cuanto a competencia digital, y se analizaron, bueno, pues muchos otros más, de acuerdo a lo que desde la perspectiva que tenemos se trabaja. Y otro punto que me parece importante de cómo se construyó esta visión, es que no necesariamente está enfocado desde una perspectiva de países, permíteme decirlo así, de primer mundo, sino de entender situaciones y contextos de países tan variados como los que están en África, como los países de Latinoamérica o países en Asia en los que está el proyecto, y que nos permita enfocarnos en las personas más allá de las herramientas tecnológicas que puedan no estar a su disposición. Me parece que el primer punto es fundamental para lo que estamos platicando, la primera dimensión, porque tiene los tres roles que, desde mi perspectiva, responden a las preguntas. Primero, un docente para que construya un Internet más seguro es un ciudadano comprometido, es un ciudadano que participa, es un ciudadano que analiza, es un ciudadano que evalúa, que reflexiona, y que comparte esas reflexiones con sus estudiantes. Y me parece ahí que parte de este proceso de construcción conjunta de un Internet más seguro pasa por generar todas estas cuestiones de tener altas expectativas en los estudiantes. La investigación educativa dice que uno de los factores esenciales para transformar la educación son las altas expectativas. ¿Por qué? Porque demuestran, primero, que confío en mí para ayudar a otros a transformarse, para guiar a otros a transformarse. Entonces, esta ciudadanía comprometida por parte de los docentes, pues involucra desde luego lo presencial y lo virtual. Implica la comunidad, pero implica también su participación en los diferentes espacios de Internet de manera activa y no solo esperando que se consuman los recursos de manera aislada. Una capacidad de aprendizaje permanente, que me parece que, si no nos hemos dado cuenta en estos últimos 11 meses, que es esencial, no solo para los maestros, porque, bueno, desde el 96 ya estaba este famoso informe de la educación encierra un tesoro que nos hablaba de aprender a aprender, pero casi siempre está enfocado a los niños, ¿no? Entonces, me parece importante que ya 25 años después nos demos cuenta que, en primer lugar, va para nosotros como docentes, en el desarrollo de capacidades profesionales. Me encanta mucho también, como lo dice ISTE, que dice, primero tenemos que desarrollarnos como aprendices, que va relacionado justamente con esto. En otros espacios lo hablan como desarrollo profesional. Me gusta, pero no tanto, porque implica también una disposición personal esencial en esto que estamos hablando. Y, desde luego, aunque puede ser limitativo en función de otros marcos, como lo que plantea DQ en cuanto a la inteligencia digital, pues sí, hablando de los contextos en los que podemos empezar a trabajar, pues es fundamental procesos esenciales de alfabetización tecnológica en cuanto a los diferentes niveles para el consumo, pero sobre todo para la producción utilizando recursos tecnológicos. El segundo es muy claro para los docentes en cuanto a planeación, realización y evaluación, o diseño, facilitación y evaluación, donde también hay herramientas fundamentales. Y el último, que me parece que se ha visto potenciado por todo lo que hemos estado viviendo, la capacidad de colaborar con otros, independientemente de los espacios o los lugares a los que estemos. Yo en los espacios que he tenido oportunidad de estar con maestros, les he dicho, por favor, inviten a las personas, a quien quieran. Yo les aseguro que no va a pasar más de un no, pero estoy seguro que encontrarán muchos sí en esa búsqueda. Y encontrarán al futbolista que les va a hablar de educación física a sus estudiantes, encontrarán a la científica que les va a platicar qué resultados se ha encontrado. Encontrarán cosas que quizá no hubiéramos descubierto si la situación no hubiera estado actual. Incluso este mismo espacio, incluso esta misma coincidencia con Romina que platicaban hace un ratito, no se hubiera dado en un contexto tradicional en el que nos estábamos moviendo. La capacidad de liderazgo para gestionar todos los elementos que tienen que transformar el proceso educativo, es decir, en este sentido los docentes tendríamos que quitarnos de repente ciertas palabras como eso no se puede en mi escuela, hay cosas que sí nos limitan, pero la verdad es que hay muchas que dentro del aula se pueden transformar y que tenemos capacidad de hacer, sobre todo guiando y orientando a los alumnos desde todas las perspectivas. Y en este liderazgo me parece fundamental que hablando desde la realidad tendríamos que plantear en cuanto al uso de internet y la seguridad que hay ahí, todo lo bueno y todo lo malo. Yo siempre creo que cuando me dicen que todo es maravilloso, perfecto y no tiene ningún error, tengo que dudar mucho de eso. Y lo opuesto también. Si alguien me dice esto es totalmente malo, negativo, absurdo, dudo. Dudo porque realmente se pierde la objetividad y cuando nosotros hablamos de trabajar estos aspectos con los alumnos tenemos que hablar de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo bonito, de lo fácil, de lo difícil, porque realmente lo que ayudamos en un proceso de motivación real es a tomar decisiones y la información es esencial para tomar este tipo de decisiones. Y desde luego lo último, la mentorización, que en estos procesos, pues a través de herramientas tecnológicas es el único mecanismo en el que se ha podido hacer, sobre todo para atender necesidades especiales o aquellos alumnos que requieren mayor apoyo o estrategias para eso. Entonces, me parece que aquí hay elementos muy claros, insisto, sobre todo en el primero y en el tercer aspecto que nos permitirían, primero, trabajarlos nosotros como docentes para construir desde nuestra posición educativa esta perspectiva. Bueno, la verdad es que me dejaste sin palabras porque creo que este marco en verdad recupera los mejores elementos de todas las referencias de las cuales se fue construyendo y como bien dices, si el docente no se mira así mismo como este aprendiz, que primero nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que seguir actualizándonos, que tenemos que seguir buscando cuáles son las mejores formas de conectar con mis alumnos, pues sí, ya creo que ningún maestro en este momento se puede atrever a decir que no es tan necesario, porque estamos viviendo en esta era tan acelerada, que avanza de forma tan rápida que sí no nos va a permitir ponernos ese freno otra vez. Y me gusta mucho este último que incluyera la mentorización como parte de estas habilidades que como docentes también tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, creo que esto que nos estás dejando para, y ya vamos avanzando porque ya nos queda poco tiempo, pero creo que nos compartes cosas muy relevantes porque tenemos este potencial como docentes de seguirnos preparando, de desarrollarnos en estas habilidades y, como bien decías al principio, o sea, quitamos este mito de que si bien los chicos saben navegar mejor que nosotros, no, la verdad es que son más curiosos que nosotros. A mí me gusta decirlo así, no es que sean nativos, son curiosos. A nosotros nos da miedo, pero ellos no. Entonces, que no nos den miedo también, pues, comprometernos a ser ciudadanos, ir más allá y, bueno, pues, yo creo que va a estar padrísimo que nuestra audiencia pueda revisar este marco de educar. Como bien dijiste, todas las referencias nos las fuiste dejando ya cortadas, las vamos a sumar también a nuestro portal para que también todos las puedan aprovechar. Pero la que sigue, bueno, aquí sí nos explotó la cabeza cuando vivo la siguiente diapositiva. No sé si la podemos mostrar porque, en verdad, nos dejaste muchísimas referencias que, bueno, por supuesto, Fundación Telefónica Movistar, pues, sabemos que tiene muchos recursos. Entonces, ¿por qué no nos explicas brevemente cada uno de ellos para que también nuestra audiencia sepa, pues, qué se va a encontrar al ingresar a ellas? Gracias, Xochitl. Pues, efectivamente, pues, hay muchos recursos y la ventaja que tenemos es que, pues, hay una producción global en torno a todos estos temas. Primero, pues, está el portal de Dialogando. Es un portal que, si bien ahí está la referencia de México, está presente en todos los países donde está Telefónica con contenidos relacionados exclusivamente con los temas de cuidado y de uso eficiente del Internet. Incluso, bueno, pues, hay materiales para padres, para docentes, para niños, para niñas, y que son muy valiosos desde esta visión actual, ¿no? Y, insisto, respecto a un pacto digital que Telefónica está proponiendo a nivel global. Tenemos otro que es Like Inteligente, que me parece también muy interesante. Es parte de la acción mexicana de Internet, en donde Telefónica, a través de su área de negocio responsable, participa muy activamente, en donde también podrán encontrar muchos recursos muy relevantes, que son como más para el público general. Y en la parte de abajo les traté de poner algunos documentos o publicaciones relacionadas que pudieran ser útiles para los maestros. El primero, que es una publicación, que si bien ya tiene por ahí algunos años, pero me parece interesante que habla de si lo ves, lo compartes, si lo ves, lo compartes, y cómo se comunican los jóvenes en el mundo digital. Tenemos que entender el sentido de toda esta comunicación. Es un libro sencillo, claro, que les puede ser de utilidad. Desde luego, un gran texto, a mí me gusta mucho, de María Noenguita, un gran sociólogo que ha reflexionado en torno a la educación en muchos aspectos, que es este de la larga y compleja marcha del clip al clip. Un trabajo de prepara tu escuela para la sociedad digital, donde habla a los docentes, pero también a las líderes educativos, para trabajar en cómo ir avanzando en esta era digital. Tenemos en Telos, es la revista de función telefónica, en el número 114, se enfocó exclusivamente a Yoalumno, incluso verán ahí en la portada a Salman Khan, que evidentemente es una referencia, si estamos hablando de estos contextos digitales. Y hay muchos artículos relacionados con este aprendizaje y la educación en la era digital. Y, bueno, también relacionado con el tema, un diálogo muy interesante que se tuvo en un ciclo de actividades que se llama Hay Vida en Martes, un ciclo bimestral, en donde se habló de fake news en noviembre, en información en tiempos de pandemia, que también desde diferentes perspectivas reflexionan al respecto. Entonces, bueno, se los dejamos, ahí están además nuestras redes sociales y la página que es www.fundaciontelefónica.com.mx. Entonces, pues, ahí todo es libre y gratuito y está disponible para todos los docentes. Es que, en verdad, nos dejas muchísima tarea por realizar, porque creo que todos son aportaciones que nos van a dar mucha información, pero además muchas capacidades de poderlo integrar inmediatamente a nuestra práctica que hoy estamos llevando día a día. Entonces, pues, bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo a nombre de Digital Family que pudieras brindarnos estos minutos que nos acompañaran en este Safe for Internet Day. En verdad, estamos muy agradecidos y muy contentos de esta alianza que ya se va forjando cada vez más con Digital Family y Fundación Telefónica México en el ámbito de educación. En verdad, muchísimas gracias por todo. No sé si quieras decir una palabra más, Álvaro. Gracias a ustedes, gracias por tener estos espacios que me parece que son muy importantes y que también como padres y como docentes veamos esa posibilidad de enriquecernos juntos en esta labor educativa y en el interés común que tenemos de trabajar con los niños, las niñas y los jóvenes en el país. Muchas gracias, Xochitl. Gracias al equipo y gracias, Romín.